Cantar es lindo deleite, mucho mejor con guitarra. Quien le hace el quite a la farra se va como por aceite. Sin mañas y sin afeites puede llegar la cantora, cantarle a la buena aurora como lo hace el chincolito o cantarle al angelito como la virgen señora. A eso vengo, mis señores, a cantar cantos colmados de versos tan delicados como perfectos primores. Aquí mostrarán dolores, allá pedirán mudanzas llenas de fe y esperanzas de nuestros amargos males. Fatal entre los fatales, yo seguiré estas andanzas. Empezaré del comienzo sin perder ningún detalle. Espero que no me falle lo que contarles yo pienso. A lo mejor no convenzo con mi pobre inspiración. Se larga la descripción sin coilas y sin engaños, reculando algunos años y mudando el caserón. Ya que suenan instrumentos, señores, denme permiso. Lo digo con gran estilo, aquí presento a mi abuela. José Calixto, su nombre fue bastante respetado, amistoso y bien letrao, su talento les asombré. Más le aumenté su renombre al decidir muy en breve, no más entre martes y jueves procura mostrar su honor. En la ciudad de Chillán, vivía en un caserón, dueño de una población de gran popularidad. A mayor autoridad manda a su hijo a la escuela y a petición de mi abuela le va a enseñar a solfear para una orquesta formar, ver pa' violín y viguela. Ya ven mi abuelo José con la música en la mente, ¿y quién hubo más prudente como mi otro abuelo fue? Mi abuelo por parte maire, era inquilino mayor, capata y cuidao, poco menos que del aire. El rico con su don aire lo tenía de obligao, caballerizo montao, de viñatero y rondín, poda ore en el jardín, y hortalicero forzao. Al verlo a primera vista aparece mi lindo abuelo, algún arcángel del cielo, gemelo de Juan Bautista. No hay niña que no lo mire, ni vieja que no suspire, que por detrás situé mi abuela. Me pongo a pensar un rato y mis taitas aparecen, ojalá aquí deletree con claridez sus retratos. Mi taita fue muy letrario, pa' profesor estudió, y a las escuelas llegó a enseñar su diccionario. Mi mamá como canario, nació en un campo florido, como sorzal en tu mío, preció entre la candelilla y a las escuelas llegó a enseñar su diccionario. Mi taita fue muy letrario, pa' profesor estudió, mi mamá como canario, nació en un campo florido. Mi taita fue muy letrario, pa' profesor estudió, mi mamá como canario, nació en un campo florido. Mi taita fue muy letrario, pa' profesor estudió, Mi mamá como canario Nació en un campo florido Nació en un campo florido Semana sobre semana transcurre mi edad primera Mejor ni hablar de la escuela La odié con todas mis ganas Del libro hasta la campana Del lápiz al pizarrón Del banco hasta el profesor Y empiezo a amar la guitarra Y donde siento una farra Allí aprendo una canción Cuando me pierdo en la viña Armando mis jugarretas Yo soy la feliz violeta El viento me desaliña Como nací pate perro Ni el diablo me echaba el guante Si con la escuela inconstante Constante para ir al cerro Lo paso como en destierro Feliz con los pajaritos Soñando con angelitos Así me pilla fin de año Sentada en unos escaños Quisiera ser arbolito Cuando me pierdo en la viña Armando mis jugarretas Yo soy la feliz violeta El viento me desaliña Así poco a poco aprendo Lo que es mancera y hará Arroz que santo y gloria Bolillo que está tejiendo La piedra que está moliendo Siembra, huerca, poda y trilla En palpa, corta y vendimia Ya sé lo que es la cizaña Y cuántas clases de araña Carcome la manzanilla Aprendo a bailar la cueca Loco vivo y la improviso Después un rana cuchillo Ya le doy vuelta a la rueca Como una gallina cueca Sacó mi linda barba Y en la calle en la caldea Dorando después el triguito Y amarillo el botecito Nadie me gana pelar Así poco a poco aprendo Lo que es mancera y hará Arroz que santo y gloria Bolillo que está tejiendo La piedra que está moliendo Siembra, huerca, poda y trilla En palpa, corta y vendimia Ya sé lo que es la cizaña Y cuántas clases de araña Carcome la manzanilla Aprendo a la caldoquilla Cómo vivo y la improviso Después un rana cuchillo Ya le doy vuelta a la rueca Como una gallina cueca Sacó mi linda barba Y en la calle en la caldea Que te desaliña el viento Que te desaliña Así poco a poco aprendo Lo que es más ser hallará Arroz que santo y gloria Bolillo que está tejiendo La piedra que está moliendo Siembra, huerca, poda y trilla Me paro de volta y ventilla, ya sé lo que es la cizalla, y cuántas clases de arañas, y cuántas clases de arañas, y cuántas clases de arañas, y cuántas clases de arañas. Cerco de la manzanilla, me pierdo en la viña, armando mis jugarretas, yo soy la feliz violeta. Y empiezo a amar la guitarra, y donde siento una farra, allí aprendo una canción. Más van pasando los años, las cosas son muy distintas, lo que fue vino hoy es tinta, lo que fue piel hoy es paño, lo que fue cierto hoy engaño. Todo es penuria y quebranto, de las leyes yo me espanto, lo paso muy confundida, y es grande torpeza mía, buscar alivio en mi canto. Los tiempos se van volando, y van cambiando las cosas. Crecí en el trigo melosa, la siembra fue castigando, fue la cosecha mermando, la esperanza quedó trunca. La gente no sabe nunca, lo que mañana la espera, lo que mañana la espera, la gente no sabe nunca. Entré al clavel del amor, cegada por sus colores, me ataron los resplandores de tan preferida flor. Ufano de mi pasión, dejó sangrando una herida, que lloro muy conmovida en el huerto del olvido. Clavel no ha correspondido, qué lágrimas tan perdidas. Clavel no ha correspondido, qué lágrimas tan perdidas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego! No sufre ya muy cruel castigo De ver a sus diez chiquillos En la miseria y el vicio Al borde del precipicio Al borde del precipicio Se está gusanando el trigo No puede ni el más clamante Pasaré en indiferencia Si brilla en nuestra conciencia Amor por los semejantes Es una infamía muy dura Que no se salven del foso El dolor es oprobioso Y pregunto de partida Si la justicia en la vida Si la justicia en la vida Existe pa' los brotosos Los llevan por el calvario Cargados con una cruz Les niegan hasta la luz Los ciegan con su sudario Los dejas y los rosales Los dejas y los rosales Sin aire y sin manantiales No puede ni el más clamante Pasaré en indiferencia Si brilla en nuestra conciencia Amor por los semejantes ¿De qué nos sirven los templos? De que el sol y el aire puro Cuando su sol es oscuro Iba caminando a tiento Necesito un lazarillo Necesito un lazarillo Que me alumbre este tormento Necesito un lazarillo Que me alumbre este tormento Necesito un lazarillo Que me alumbre este tormento Yo no protesto pormigo Porque soy muy poca cosa Reclamo porque a la fosa Van las penas del mendigo Potreros con más frijoles Es lo que aquí se reclama Pal pobre una buena cama Y un cielo con arreboles Me amarga la situación Cómo cambiarla pudiera Pero ordenaré el problema Al ritmo de una canción Me cruzan por la cabeza Como palomas los sueños Mi voluntad jura empeño De arrear con esta pobreza Válgame Dios como están Todos los pobres cristianos En este mundo inhumano Partidos mitad a mitad Del rico es esta maldad Lo digo muy conmovido Dijo el Señor Dijo el Señor A María son para todos las flores Los montes, los arreboles Porque el pudiente se olvida Si el sol pudieran guardarlo Lo hicieran de buena gana De noche, tarde y mañana Quisieran acapararlo Por suerte que pa' alcanzarlo Se necesitan cojones De rabia esconden las flores Las meten en calabozos Vivando al pobre rotoso De sus radiantes colores No puede ni el más clamante Pasar en indiferencia Si brilla en nuestra conciencia Amor por los semejantes En este mundo moderno Que sabe el pobre del queso Caldo de papa sin hueso Que no sabe lo que es terno Porca saca, llampa, infierno De lata y ladrillos viejos ¿Cómo le aguanta el pellejo? Eso sí que no lo sé Pero bien sé que el burgués Se pita al pobre verdejo No puede ni el más clamante Pasar en indiferencia Si brilla en nuestra conciencia Amor por los semejantes Amor por los semejantes Y a este pobre pueblo, encuentra una feliz mudanza. El foro solo se avanza. El foro solo se avanza. El foro solo se avanza. No tengo ningún deseo. No tengo ningún deseo. No tengo ningún deseo. Cuando se dé la tortilla, la vuelta que tanto anheló. No es que yo quiera pasarme el lomo por la escobilla. Tampoco hacerle cosquillas al que ha venido a escucharme. Con prisiones y gendarmes castiguen mi vanidad. Alapate la verdad, yo estoy contando mi cuento. Perdonen mi atrevimiento y mi escasa habilidad. Tenga calma la compañía. Ya viene la despedida. La poca sabiduría mis pensamientos empaña. Siempre la suerte me engaña por mucha ilusión que tenga. Que la fuerza me sostenga si el sacrificio es en vano. Y no me condene, hermano. No hay mal que por bien no venga. Por años crucé las calles gimiendo muy dolorosa y a trabajar afanosa me fui por montes y valles. No quiero entrar en detalles ni remover las cenizas. Lo malo me escandaliza, me quiebra nervios y huesos. Ya el viento voló el recelo y el mar lavó las desdichas. Me voy por un senderito sembrado de blancos yuyos. Y en árboles de encapullo ya cantan los chincolitos. En el estero infinito se están meciendo las aguas. La sombra de la patagua me recibe con cariño. Las lágrimas del corpiño resbalan hasta mi enagua. Detrás de las alamedas se duermen los animales. Perfuman los cereales, las trémulas cementeras. Las hojas por vez postreras me brindan una sonrisa. Y me refresca la brisa con sus esponjas la frente. Respiros serenamente. Ya nada me martiriza. Semana que mis rosales estaban ya florecidos. Yo con mi malo sentido vi solo sus espinales. Las nudes primaverales parecen una pintura. Los campos con su verdura me han descorrido el telor. Mis ojos bailan al sol del viento por la llanura. Ya no me clava la estrella, ya no me amarga la luna. La vida es una fortuna, vistosa, próspera y bella. Sus lluvias y sus centellas nos engalanan los aires. Nos brinda como una madre su aliento renovadero. Ya siento que el mundo entero está de canto y de baile. Ya no tendrá sus dolencias, porque se fue de este mundo. Sumergida en el profundo misterio de las ausencias. De las doradas gavillas que en el rastrojo cayeran, limpiando la sementera, va recogiendo semillas. Ayer sembró la simiente que hoy florece y fructifica. De las doradas gavillas que en el rastrojo cayeran, limpiando la sementera, va recogiendo semillas. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos montados. De las montañas y llanas. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Me falta la comprensión para explicar el grandioso momento tan venturoso que dentro por mi razón se embarga mi corazón. En este siglo moderno veo que aflojan los cuernos, los toros quedan sin astas y el pueblo diciendo basta, pa'l pobre ya los infiernos. América aquí presente con sus hermanos de clase que empiece la fiesta grande. De corazones ardientes se abracen los continentes por este momento cumbre que surja una perdidumbre de lágrimas de alegría. Se baile y cante a porfía se acaben las pesas. El extremos en la columna humana de este desfile, miles y miles de miles de voces fundida en una. de todas partes los curran aquí todos son hermanos y así estarán de la mano como formando cadena porque la sangre en las venas fluirá de amor sobre un mano. todo estará en armonía, el pan con el instrumento, el beso y el pensamiento, la pena con la alegría. la música se desliza como cariño de madre que se embelezcan los aires desparramando esperanzas el pueblo tendrá mudanza lo digo con canton aire América aquí presente con sus hermanos de clase que empiece la fiesta grande de corazones ardientes se abracen los continentes por este momento cumbre que surja una perdidumbre de lágrimas de alegría se baile y cante a porfía se acaben las pesadumbres se baile y cante a porfía se acaben las pesadumbres se acaben las pesadumbres se acaben las pesadumbres